Y la cosa suena ra y el pum 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 Si no, te voy a romper los dientes, tú quieres hookah, pásame los 20, tú quieres hookah, pásame los 20. Si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te hago con problemas, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te vago con problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!